¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de... Eh... Bueno, Chaco, ¿cómo que abre la intro de la mouse? ¿Y con Kero Krav? La mouse ya cayó en Schneider El que me está violando What the fuck ¿A qué te está violando? Madre mía Buenas, buenas, bienes Bueno, no van a dormir, ¿eh? Por lo que estoy viendo Bajo Yo quisiera que duerman porque me están siguiendo un chingo de madres Y curiosamente no veo ningún brillo para afuera Lunes, Lunes está muy africano Encontré la fúmula que decía el hermano Ya volví ¿Puedes dormir, Lunes? Hola Hola ¿Alguien viva, por favor? Toma Enciéndeselos pido ¿Checa, eres tú? Sí, yo no No, 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 no lo sé Eh, my customers, levantate de mi cama ¿Eh? Levantate de mi cama, Lunes Gracias Me mato Me momio A dormir Que hermosas estrellas Se ve bien lindo cuando cambia Se ve bien lindo Es lo mejor que tiene el servidor ¿Sabes? Shaka, ¿tú estás en la casa? Erma, Erma, Erma ¿Me buggeé? Ah, no, dale control Dale control, sí No era Lun, no era Lun No era Lun, no era Lun No era Shaka, digo ¿Dónde estás? Acabo de ver ahí arriba a alguien ¿Es un zombie quemándose? Donde estaba el zombie vi pasar a alguien De verdad Y ya tiene el aire Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vos por el clipper, 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 chaka Venga, 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 chaka, no flutes Venga, 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 venga No creo que haya sido la araña, ¿no? No Además, que hay agujeros Bueno, ¿puedo escalar aquí un poquitín? sí 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 ojo ojo que debajo de la casa hay una pedazo de de mancha de caída tan siquiera conseguir un poquito con esa porque hay un bloque en el aire esto tiene todas las piezas de una fogata yo no la puse eso para cocinar jurado pero el jurado que vio algo negro moverse por arriba no creo que sea la araña justo por ahí ya acá así que estamos todos juntos este equipo no lo explotó así que había señor le pasó por el lado y lo ignoró sabes ¿qué? si yo estoy en la cueva el creeper no 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 cuando estaba el creeper, cuando revisamos el creeper vale Lu muy bien se ignoró pero ya los veo, alguno tiene un poco de ¿tienes el inventario vacío? eh... sí, sí ahora sí ¿podría decirte que sea? por favor, necesito tu ayuda ah, contamos tienes un poquito de... ¿cómo se llama? ah, no entiendo que es voy yo... vamos los dos ah bueno, si quieren, mira por favor, ayúdenme a talar eso ayúdenme a talar eso, por favor ¿qué pasó aquí? graba, lemón, graba esto ostia, yo quiero hacer esto en la casa, güey espera, yo sé una forma mejor de talarlo ahí va hasta iba a ignorar no, espera, espera, espera acabo de... acabo de pendarle con un mechero a un bosque en un servidor perdón juro que no lo vuelvo a hacer soy pendejo, perdón, perdón, perdón perdón, me mame es un bosque de bambú yo voy a seguir explorando ustedes quédense aquí espera, 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 que aquí hay loros y pandas yo voy a seguir explorando si tienes hepsom ah, cierto, no tengo es una jungla es una jungla de de bambús porque como tal porque las bambús salen en la jungla excelente película muy buena trama ¿qué pasó? no sé, ahora te digo ahora aparece en el directo le digo le digo donde donde está la casa La casa? Yo me lo llevo No se para donde queda la casa Ese es loom Le llamamos que aquí tuviéramos el lazo dorado o me lo llevaría? Oh si que bonito men Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Es que... No le puedo mostrar las coordenadas, estoy en directo chicos Debe ser el guerrero dragón Yo creo que esta hacia allá creo Ahí esta el chiquito ¿El chiquito? Ahí esta el chiquito Ahí esta el chiquito Me llevo el chiquito Muy bien yo me he metido Sigo me he metido Sigo me he metido Tan bonito Tan bonito Ahora estas secuestrado Estas secuestrado Estas secuestrado Esta como loon con el llamado sabes La misma situación El? El esta hablando desde mi ático No se crean Ya esta grabado Ya no puedes retractarte Donde esta la casa No se Según yo hacia atrás Donde estan picando ustedes hacia atrás Creo Algunos Algunos tienen la era por ahí Estas un poquitín de la era Voy a cazar Y te mando la... Mira Las coordenadas Las coordenadas Si es cierto Si por el silencio Si Pero es lo mas grande que he encontrado Osea Es lo mas grande que he encontrado Ya estoy aqui en la casa No! Enma! 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 Ya cagaste enma Ah no! Le estoy tapando Le estoy tapando con mi personaje Ah si Aja y todos los demás en el servidor, que? Lo mandé por... Lo mandé por alianza No! Yo estoy en directo enma! Ah vale Igual es directo en el plaza Que al lado Ah pero no puedes hacerle asignacion del... Ya mandé por alianza Esta por morado No esta por verde ¿Dónde está? ¿La Maud te te pasa o no? No Una pregunta, si me te pego me te pegaré con tu espalda No, 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 no Lo pierdes Seguro ¿Qué haces aquí, La Maud? ¿Eh? Te va revisando que no haya nada indeseado ¿Qué haces, La Maudil? ¡Chelun! ¿Qué? ¿Tú quitaste los cultivos de arriba? Sí ¿Dónde estás? Dime que estás En el bosque de los... Le Maud 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 Con esta llevo, con esta llevo, con este cuadrado ¿Me das, Erkan, por favor? ¡Ay, güey! ¡Ah, qué perro susto, Arkan, carajo, la concha de la lora, men! ¡Qué perro susto, Arkan, me hizo saltar! ¡No me cuesta! ¿Dígselo que es esto? Sí, ya sé. ¿Ya sé qué es esto? Sí, ya sé lo que es. ¿Dónde lo que es dentro? Sí, se ha probado que es. ¡Es spungas! ¡Ay, espichas spungas! Ah, vale. Bueno, te voy a aclarar, güey. Que a mí me dio fatiga, el hijoputa. Juraría que lo hizo solo por la fatiga, güey. Vale, bueno, guarda esa localización. Luego, te pate la mouse y tráete, si puedes, de estos leches. Lo van a necesitar. Voy a necesitar leche, no, ni mucha. Déjate de cierre. No. No, no, no. Oye, lo más se puede. A ver, ¿dónde está ahí? Sí, Luke, mejor. Este... Tranquilo. Tranquilo, Luke. Tranquilo. No, 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 no. Le di de haber dado un cringe pobre. tranquilo que termine y consigas las conjas que así yo tengo que pelear contra eso alguien estaba mirando por aquí es correcto que alguien estaba eliminando por ahí antes hace rato qué yo estoy en mordor un chingo de segundos sí lo sé y toda la leche vale como para hacerle asco a la banca cualquiera como que hay no la rosa tú ya pasó eso pasó con la mitad ya es suficiente sin saber que tiene maldición de ligamiento la típica que si le trabó la que si me das el bambú puedo pero el único problema es que es que arca me pegó fatiga la minera hasta los huevos yo lo vi su madre fue el del guardián yo no fui pero quien dijo que fueran el guardián voy a tener la mano no tengo fatiga esta no te envíen colocar bloques le mando lo que necesitamos para poder entrar ahí necesitamos un gorrito de tortugas necesitamos hacer una granja de tortugas ineffective y lo triste es que todas las tortugas que has visto las han matado así que deja cinco bloques entre los bambús en más así se reproduce en oh golf nada más estás hablando en alianza no estás hablando en público muy bien golf no estás hablando en alianza, ponla en público, barré fecha es público o mándale un msg o mándale un msg, exacto es que se me ha movido el audio estoy todo aquí minando, parcio no los escucho a ver, ¿hablen? hola hola, ¿cómo estamos? yo acabo hola hola, ¿cómo estamos? ¿qué? no lo escucho él está hablando ¿en serio? yo lo escuchaba a ver, ¿chaca habla? ¿chaca? ¿chaca? dime, dime es que sí se ve que está el el verde en verde, ¿no? no lo escucho ahí habló, ahí habló, ahí habló ¿cómo que no? a ver, habla allá acá ahí está, lo estoy escuchando o sea, veo que sale veo que sale, lo acude pero no lo, no lo escucho lo están trolleando, ¿cierto? no, 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 no bueno, salte si quieres escucha 1, 2, 3 ni siquiera en verde no, no sé qué hiciste, chaca no sé qué pendejada tocaste, güey pero yo al menos no te escucho pobre pobre tipo ahora, ahora, ¿me escuchan? ooooh, no no, ahora sí son unos desgraciados ahora sí, ahora sí, ahora sí no, no ok, nada más, podemos decir lo que queramos sobre el bambú pero es que es una plataforma de 300 bloques ¿cómo nos contemos? claro, es el tema hay que cubrir todo el bambú ¿cómo escondemos esta plataforma de 300 bloques? 300 no, eso tiene más de 1000 tiene más de 1000 ya los conté y sabes que lo peor es que necesitamos hacerlo hacia arriba como 2 bloques o 3 bloques hacia arriba se ve que es muy antifuncional para el modo de juego, ¿no? ay, arcana, arcana, arcana tengo otro mapa de tesoro nice me va a doler el huevo el huevo jajajajaja me me va a doler lo que le da me va a doler el dedo de tanto por el bambú mira, esto solo me a zarzar como en única 150 por mi perro ha vuelto chicos, el perro es gigante nooo, mira ¿Quién? ¿Arkan? ¿Quién? ¿Arkan? No, no, no Arkan no Arkan no A ver, Lavabo tiene un perro llamado Arkan No es un perro, es como un demonio Que ahora se supone que es verde Yo no lo viste en verde cuando entré, eh Voy al Warframe Que luego le mueve la verde No sé No sé, vamos a estar tónico Vamos a estar tónico Vamos a estar tónico Sacamos una oración por la madre Saca desde la bella Saca desde la bella No lo estoy cogiendo No lo estoy cogiendo Lo que es tener tiempo, sí Lo que es tener tiempo, sí Hasta aquí dicen que lo que es tener tiempo, Arkan ¿Cuándo es? Que lo que es tener tiempo No sé Sí, tu plataforma Ah, no sé En la otra mes nos costó Nos costó menos de la mitad del mes Menos de la mitad del mes Menos de la mitad del mes Era la más chiquita en comparación de todas las demás que había No No O sea, en otras palabras, era una mierda ahí Era zona con patas ¿Alguno pueden hacer tp aquí con madera? Por favor ¿Dónde estoy? Eh, 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 eh Ya acá, ¿verdad? Me confundo un poquito, lo siento Yo te mandé tp a tp, a ver Hashtag tp Me dijo Mi hija pegó un grito que casi me da un infarto ¿Se atacaron la casa? Hola, perrito ¿Se atacaron un poquito de maestro? Gracias, que bueno Ok, que es nada, por favor Ya puedes tirarte otra parte ¡Mierda! No sé si sea el mismo ¿Qué pasa? Creo que encontré otro, pero no sé si sea el mismo Creo que es el mismo Sí, es el mismo Hay uno por vez Gracias No hay más de eso Creo que ha de vuelta solo Creo que tengo que ir por ahí Eh, ehm Hola, Eli ¿Dentro Eli? Sí Esto ya parece manada ¿Cuántos streamers hay? Eli no tenía plan, ¿verdad? No tenía grupo Eli tenía, no se fue con... Ah, Eli, ehm Por eso estaba con Choco, ¿no? Ah, no, pero no se lo formó No, no, dile... Shaka, dile a... Choco Bueno, invítense entre ustedes Dile a Eli que si quiere estar contigo Sí Eli, ¿tienes un poquito amigo? Eli no te escucha Ah, ¿me escucha? Ah, ¿me escucha? Solo invítale a tu... A ver, a ver, a ver No, pero ahí, barra... Barra F... Efe chat Poli Creo que sí se va a esconder, Erma, eh ¿Verdad? Creo que sí se va a esconder Invítalo a... A tu chat A tu... A tu... A tu... Dale... no va a quedar el servidor activo voy a salirme de la facción es que me imagino el dolor debe de ser difícil no va a quedar el servidor ¿como te invito mi facción? ¿chato encontró diamante? fue el que teníamos en el cofre no, está mirando ¿como te invito? //F-INVITE-INV-Eli404 Eli... 404 no, hola Enma hola Enma vayas a talar estos árboles por más claro, ¿como? ¿para qué quieres talar los árboles? pues para colocarlos vamos no, mejor que haya más espesura vale vale dile a Eli como acepta vale espera, espera hola no, DELFIN vuelve al mar DELFIN no, DELFIN vuelve al mar DELFIN ostia puta ya yo no estoy arriba ya estoy en un desierto estoy en un desierto no sabría decírtelo nosotros tratando de tapar tu casa desde arriba, ¿sabes? desde abajo ¿como? 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 ay no analame ay no la mano si yo puedo dos veces lo hice quedo facherísimo xD r que pasó estoy yendo peren que no sé dónde estoy lo del bambú creo que me hace más daño a mí que cualquiera me perdí qué pedo pero 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 creo que estoy si es aquí es aquí ojo me he hecho me mensaje qué escribe último No, yo no vi nada Chaca la chupa Chaca la chupa, ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? Y no puedo dormir, no puedo dormir ¿Por qué qué te dice? Respond point ¿Qué pasa? No puedo dormir al lado de yo Bueno, tenía que estar con la doctora Elma El perro ¿Qué haces? Uy, le mojo, ya recuperé una de tus madres estas De tu mesa de pociones Oh, bien Encontré una aldea Bueno, muchachos, ¿qué tenemos? Como buen americano que soy Tenemos bambú Hay un esqueleto con botas encantadas Ahora cuando crezca el bambú de aquí Van a generarse pandas solos No, yo soy pano No La llama de pandas Como también es un llama de pandas Alarcan, cabrón, ¿qué vista tienes desde acá arriba? Yo ni siquiera estoy ahí Ah, no sé Tengo una duda ¿Qué vas a hacer aquí? Porque parece... Voy a hacer una isla flotante En medio Voy a hacer una casa Y como un mini pueblo Hay muchos Hay muchos Y te digo, le mojo Que esa construcción que yo hice Que es más grande Que esta del servidor Era la más pequeña En comparación De todos los otros Que hacían Un wey Hizo... Esa madre Como si fuera Pinche servidor ¿Tú viste el portal Que tenías Abajo de tu casa? ¿El qué? ¿Había un portal Abajo de tu casa? No había ningún portal Probablemente se haya generado Apenas ahorita No, o sea Es el portal de... Un portal de Nether Ahora voy a ver ¿Construido, no? ¿Construido, no? Después... Dale barré Fechas A tu... ¿Lo viste Arkham? O lo voy a ver Creo que le acabo Creo que acaba De aparecerle Amado Están hablando con Alianza Y creo que le están hablando De que con Alianza Porque no tengo Que te estén Describiendo De este equipo ¿De qué hablas? Ah, que él Está escribiendo Está escribiendo Tep Tep Por Alianza Y no lo tengo Que te estés Describiendo Tu antes Te digo que Te digo que Cambie el chat A facción Para que hable No más contigo Pues sí Están hablando De este Dostiado Sí Jefe Ah No más Jefe Ah no Está explorado Esto Arkham Vale ¿Eso? ¿Qué? El portal Que está justo Debajo De tu casa ¿Pero qué portal? ¿Qué portal? Un portal Un portal Destruido Debajo Del agua Sí Entonces Me imagino Que se vaya a aparecer Porque yo He buscado Por ahí No he No he Me encanta Me encanta Que la casa De Arkham Se ha hecho Medio camino Hasta el Spawn ¿Sabes? Mañana cerrado XD Arkham No sé si era Maos Arkham Tu cosa Se ve Desde el Desde el Spawn No sé si Si ¿Si era ¿Tu se fue? Si Si Se se hacía bien Entonces Hola Si Quiero que todo el mundo vea Los cite Portantes Por favor ¿Y ahora con Eddy? ¿Y ahora con Eddy? ¿Por qué? ¿Y ahora con Eddy? terminando directo aquí. ¿En serio? Y sí. Son las doce para mí y once. Ya es la una, ¿no? Gracias, en tu país. Claro, claro, claro. Los penas son las diez. Aquí son las diez y yo no sé también, pero son dos horas de diferencia con la Argentina. Así que nada chicos, un besazo, un saludo y hasta la próxima. Disfruten de todos los videos que se han subido al canal y chau chau. Estamos en twitch.tv barro la más y estamos en Facebook.